A asumir el compromiso y la misión de trabajar en favor de la inclusión, del respeto de los derechos y desarrollo óptimo de las capacidades de los grupos más vulnerables, convocó la Presidenta del Sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, a las coordinadoras de todos los voluntariados de las dependencias del Gobierno del Estado. Y es que en el marco del Día Internacional de los Voluntarios, que se conmemora el 5 de diciembre, la Presidenta del Sistema DIF Tabasco sostuvo una reunión de acercamiento con las 41 coordinadoras de todos los voluntariados de la Administración Estatal. En la reunión convivió con ellas y las invitó a seguir trabajando de manera colaborativa y con pasión para darle continuidad a la transformación social y desarrollo del bienestar de quienes más lo necesitan. El trabajo de un voluntario es la clave para la transformación social, ambiental y económica. Ustedes son sin duda agentes de cambio, que trabajan por el bien comunitario, con equidad, compromiso, solidaridad, compasión, empatía y muchísimos adjetivos más, pero sobre todo por la dignidad de las personas a las que atendemos. Les agradezco y les felicito por ser parte de esta gran misión, de asumir el compromiso de trabajar en favor de la inclusión, el respeto a los derechos y el desarrollo óptimo de las capacidades de los grupos más vulnerables. En el desayuno también estuvo presente Noris Narváez Córdoba, secretaria ejecutiva del voluntariado, quien destacó que siguen firmes trabajando por el bien de la entidad. Es para mí un gusto que la licenciada Guadalupe haya refrendado su confianza en nosotras, en el equipo de voluntariado, junto con nuestra coordinadora general, la señora Celia Margarita Bosch Muñoz, que ha sido muy solidaria también con todo este trabajo, que hemos ido también de la mano, haciendo un gran trabajo en equipo. La señora Guadalupe Castro de Merino le entregó un detalle a cada una de las asistentes y aseguró que siguiendo todas las medidas sanitarias, se dará continuidad a las reuniones de trabajo para sumar esfuerzos en beneficio de los más vulnerables. Con imágenes de Daniel Torres, Marisol Mateos, Noticias TVT.